El diluvio. Hacia el año 2400 a.C. se produce lo que bíblicamente se ha llamado el diluvio universal. Algunos creen en la posibilidad de que solo sucedió una inundación local sobre la tierra sumeria, tierra plana ubicada entre dos grandes ríos y propensa a sufrir grandes desbordes. Suponen que el comentario boca a boca de esas grandes inundaciones haya terminado por exagerar el asunto hasta el punto de un diluvio universal casi como parte de una leyenda. Sin embargo, sobre el tema, bastante claridad vino a aportar la expedición encabezada por el arqueólogo inglés Sir Charles Wolley Allá por el año 1929 hemos desenterrado el diluvio, afirmó Wolley al hallar capas de arcilla de hasta tres metros de espesor debajo de la cual aparecían restos de una ciudad. Los restos de civilización que existen arriba y abajo de la arcilla, dijo Wolley, Son tan diferentes que en el medio algo ocurrió. Tres metros de sedimento implica mucho más que una inundación común. Este descubrimiento fue hecho cerca de Ur de los Caldeos. Un descubrimiento similar fue hecho en Kish por el doctor Stephen Landon. La evaluación que hizo Landon de su descubrimiento es particularmente clara. Él afirmó lo siguiente, cuando hicimos estas observaciones no quisimos creer que teníamos la confirmación del diluvio revelado en el Génesis. Pero ahora no cabe la menor duda. Incluso dijo que el diluvio de Noé en el mundo antiguo es parte de la historia de muchas razas y civilizaciones, porque existen muchas referencias a tal hecho en la literatura antigua de los pueblos esparcidos por toda la tierra. Incluso en los escritos de la civilización Tiahuanacota, que habitó en nuestro territorio altiplánico, en el territorio altiplánico de Bolivia, se encuentra la historia de un diluvio que inundó toda la tierra. Las tradiciones incaicas y anteriores a estas nos hablan de una gran destrucción de la humanidad, debido a que ésta se alejó de los principios eternos y sagrados y que cayó en degeneración y corrupción. Entonces, por causa de esta degeneración, la humanidad de aquel entonces fue destruida. Inclusive en otras tradiciones que se han encontrado, se habla de un mensajero que fue enviado para avisar acerca de este diluvio, de este castigo. Y dicen estas tradiciones que la gente no le hizo caso, pero que él fue rescatado junto con un grupo selecto en una embarcación. Es asombroso que en la cultura Tiahuanacota se observa lo mismo que entre la cultura hindú a miles de kilómetros de distancia y lo mismo aparece entre los mayas. Pero eso no es todo. Por si alguna prueba faltaba, se ha encontrado una tablilla cuneiforme procedente de Nínive, que data del siglo VII a.C. y que habla de un diluvio que aniquiló la vida en la tierra. Se la llama generalmente la epopeya de Gilgamesh. En ella se dice que los dioses han decretado la construcción de un barco donde las semillas de todas las clases de vida iban a ser preservadas. Tenía que medir 120 codos cuadrados y debía ser cubierta con betún. El hombre y su familia entraron en el barco con los demás seres vivientes. Un diluvio tremendo sobrevino y hasta las montañas más altas fueron inundadas con las aguas. Cuando las aguas bajaron, el arca descansó sobre una montaña y una paloma fue liberada a fin de hacer una prueba. Pero la paloma regresó porque no pudo encontrar dónde construir su nido. Por último, un cuervo fue enviado con la misma finalidad y este ya no regresó. El hombre entonces dejó el arca sobre la montaña y ofreció sacrificios a sus dioses. Esto que estoy relatando, esto que estoy mencionando, es lo que está escrito en esa historia, en esa epopeya conocida como la epopeya de Gilgamesh. No cabe duda que se está haciendo referencia al diluvio de los tiempos de Noé. En otros registros, la similitud no es tan clara, pero los términos generales son inconfundibles. Evidentemente, había circulado la noticia del diluvio de Noé en los tiempos antiguos por todo el mundo, por todas las diferentes civilizaciones que habitaron este planeta. La comunidad científica nunca ha podido explicar con cierta unidad de criterio cómo sucedió exactamente el diluvio, pero de que existió ya prácticamente nadie lo duda.